La casa de renta La casa de renta La casa de renta y usted puede hacer una piscina de esas prefabricadas un cuarto de acro está totalmente en una esquina tiene como 8 ventiladores esta es la pieza principal tiene una vista muy bonita esto queda cerca a un todo dólar, cerca a los colegios está a 10 minutos del downtown de Mijay dentro de los negocios este es el el closet de la ropa este es el closet que se puede entrar caminando este es el closet de la ropa se puede entrar caminando en este closet tiene todas las piezas, tiene ventilador este es el baño principal de la pieza principal tiene su sanitario tiene su closet aquí tiene agua en la ciudad en la ducha en lavamanos aquí vamos para la tiene su closet para para la comida un closet gigantesco para comprar la comida tiene zona de lavadora y secadora o sea una para la ropa quien puede constar la lavadora y secadora tiene garaje para dos carros completamente garaje eléctrico tiene aquí para guardar cosas una cosa ahí para guardar cosas tiene aire acondicionado central tiene el calentador del agua está en una zona muy bonita muy tranquila muy segura muy segura del diario este es la casa es una casa muy nueva esta es una totalmente mezquina esta es la parte de atrás el daño y el culinado central recogiendo tres veces la basura recogiendo tres veces la basura la lavadora secadora la lavadora secadora lo mostramos en la casa piso de cerámica aquí vamos a ver las tres piezas ya sabemos la pieza principal más tres piezas más esta es la primera pieza con vista al lote de un cuarto de acre aquí me da pieza con su luz con su ventilador y con su clóset este es otro clóset para ropa este es el segundo baño segundo baño completo con todo este es otro clóset para ropa este es la tercera pieza con esta es la otra casa el clóset con ventilador con la luz con detectores de humo y fuego y este es el cuarto 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 con su clóset con su ventana con su ventilador con todo completo, 4 cuartos, 2 baños, 2 garajes, cerca a una escuela grandísima, cerca a los centros comerciales, cerca a 10 minutos del downtown de la ciudad, esta casa se renta por 1.200 dólares mensuales con contrato a un año de la salida de la casa, aquí pasan un vez en la auxilio, para que vives en la auxilio, para que vives en la auxilio, para que vives en la ciudad, tiene detectores de fuego, tenía alarma, no, la casa tiene alarma, ya me acercan a la mitad, 2.39, 6.45, 60, 17, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!